Ya basta de los mismos regalos para mamá, que las flores, que el chocolatito, que el desayuno en la cama. Es tan bonito ir en familia a un centro comercial, a pasear, a comer rico. Rompamos esa tendencia de los mismos regalos para mamá este año 2022, por favor. Disculpen. Pero es verdad. Ya pasó. Disculpen. Por eso, ven a Mega Plaza y encuentra todos los regalos que están en tendencia. Para celebrarlas hoy y todos los días.